¿Qué pasó, Guille? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó que está así? Es así, es así la chancha, era negra. ¿Era negra la chancha? Claro. Mira, acá le llevo mucha sal. ¿A dónde decís? Ahí. Ah, en la sal eso. Bajo la mochilla, sí. Sí, en general, ¿a qué decís? Es como el asador. ¿Sí? ¿Es morocho? Parece que es. Y bueno. ¿Y este cómo va? Este. Tapala, tapala. Tapala. Tapala ahora, tapala. Acá. Sí. Tapala. Tapala. Y el sal. Y el sal. No. Perdón. Sí. No. 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 Si. No. 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 Pero. Zafate que quedara grabado el héroe. José, ¿cómo está el jamón? José, ¿cómo está el jamón? José, ¿cómo está el jamón? ¡Está bien bien! ¡Yerno! ¡Echamos la casa para adentro! ¡Gracias! ¡Apagá de la luz! Sí, filmalo, filmalo y le vamos a... Papá, mirá, estos son tus amigos, papá. Estos son tus amigos. ¡Jajaja! ¡Uh! Zafate, dice. Zafate que quedara grabado el verbo. ¿Eh? ¡Jajaja! 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 Buenos días, muchachos. ¡Jajaja! 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 ¡Y ahí están, ¿no? ¡Jajaja! 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 ¡No se nos va a pasar a esta y by. ¡Eso es la mosca, después de la moda. ¡Muchay! Ya está bien, ¿no? ¡No se nos van a dar la potencia! ¡No se nos va a dar la potencia! ¡Ya está peinado! ¡Y ahí está peinado! ¡Y ahí está peinado! ¡No se puede hablar de un adentro! ¡Levantame Germán! Germán, levantame. ¿No podés, no? ¡Duró! ¡Buenos amigos acá! Ustedes saben que, bueno, aquí le va a estar, un día también, la familia es muy católica, y para este evento se ha hecho un esfuerzo muy importante. Así que, va a haber una persona que va a bendecir la mesa, cosa que no ha pasado dos años, pero es la primera vez. Así que, por favor, no podes silencio. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Ahora no puedo pasar! ¡Ahora no puedo pasar! ¡Ahora no puedo pasar!